¿Qué pasa gente? Aquí estamos con la guía de Lulu, es un support muy completo, es un support que os recomiendo muchísimo, si no sabéis que support compraros, compraros a Lulu porque es la hostia, está muy roto, da velocidad de ataque, convierte a un enemigo en un animalito, pone un escudo de la hostia, da visión, tiene la ulti que te aumenta la vida máxima de un aliado, encima ralentiza, hace bastante daño, tiene al hada ese feo de cojones que es un hada que no sé qué coño es exactamente porque mira, le parece un puto alien, pero bueno, la verdad es que está muy roto, ya sabéis que os comento como siempre las habilidades, como se maximizan las habilidades, los objetos más utilizados en Metal Dual, al igual que en la runa, los hunters y todas esas vainas, algún otro consejo y combo que os pueda dar con el campeón y sus habilidades, deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones y qué guías queréis que sigáis atrayendo y las iré trayendo, antes de hacer eso cabrones mirad por favor si tengo ya la guía subida, pone me pedís a lo mejor la guía de Amumu y ya la tengo subida, me pedís la de Kasain y ya la tengo subida, encima subí hace poco por ejemplo, así que primero chequearlo y luego me lo pedís, ya sabéis también que tenéis mis redes sociales en la descripción y tenéis mi canal de Twitch también en la descripción, os agradecería que me siguierais, darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando hago un directo o subo una guía y poco más que decir chicos, vamos a darle. Vale, aquí estamos con las habilidades de Lulu, como siempre os digo en todas las guías que hago, voy a explicar, voy a leer tal cual las habilidades, la pasiva, la Q, la W, la E y la R, tal cual están, mucha gente se queja de que leo las habilidades y además yo creo que la gente que busca estas guías, busca pues, es gente que busca esta guía por el hecho de que no sabe usar el campeón o que acaba de empezar en el League of Legends o similar, así que yo creo que lo mejor es primero leerlas, explicarlas y luego ya dar algún que otro consejo o combo, así que nada, vamos a empezar con la pasiva. PIX, helada compañera, PIX, dispara 3 rayos, infligen un total de 110 más el AP que tengáis de daño mágico aquí en ataque a Lulu, estos rayos son cerderos pero se pueden bloquear con otras unidades, vale, es tan simple como tú das un básico o un enemigo, vale, os lo voy a enseñar y veis que golpea el bichito este, la mierda esta, bueno, si va a decir, que coño, joder, yo creí que era una mariposa, es un hombrecito, no sé, no sé que coño es, bueno, el PIX este, lo que hace es, tú te das un golpe y PIX dispara además, que es lo bueno que haces más daño aún porque tienes una runa de Xami invocar a Eri, que es el bichito este que sale aquí, que ahora vuelve a ti, intentar aprovecharlo siempre que tengáis al bichito este, ahora mismo no, ahora mismo sí, ahora siempre que tengáis el bicho a vuestro poder, pues le das el básico, así le haces, un poco más, le haces el daño de tu Q, de tu básico, más el daño de Ari, más el daño de los ataques que hace el bichito este, vale, no tiene mucho más, pero sí que es verdad que cuanto más AP tengas, más daño hace, pero bueno, Lulu tampoco es que sea un personaje de hacerse full AP, aunque sí que es divertido, a ver si os traigo un gameplay. Ahí vamos con la Q, Lulu lanza reluciente de LUX y PIX, lanzan sendos rayos penetrantes y infligiendo 170 más el AP que tengáis de daño mágico al primer enemigo que golpea y 182 más el AP que tengáis al resto de enemigos alcanzados, además son ralentizados un 80% y el efecto que deca durante los siguientes 2 segundos, vale, cada enemigo puede recibir solo un total de 269 de daño por lanzamiento, vale, esto va dependiendo del AP que tengas, vale, cuando más AP pues más daño haces, y lo bueno es que esto, hombre, al primero enemigo al que impacta le hace más daño, vale, que a los demás enemigos y lo bueno es que lo ralentiza, vale, porque salen 2, a ver, para empezar, si tú lanzas la Q desde aquí se divide, tal que así, en cambio si tú lanzas la Q cuanto más te acerques al enemigo, ves, mira, aquí por ejemplo incluso puedes lanzar uno para allá y otro para allá, que hay mucha gente que no lo sabe y no lo hace y no sé por qué, también puedes lanzar las dos Q directamente al objetivo, vale, pero que pasa, ahí le hemos hecho 100 y pico, ahora si le damos solo con uno, le hacemos 134, viene a ser casi lo mismo, hace el mismo daño, vale, así que lo que se aconseja es la Q lo bueno, ahora os explico la E, pero bueno, le tiramos la E a un aliado por ejemplo, y a la hora de tirar la Q, ves, como Pixis, que es el bicho este, se llama Pixis, no, no, Pix, bueno, como Pixis está en un aliado, al tirar la Q es desde ese aliado desde donde sale la Q, así que podéis aprovechar a lo mejor, si el enemigo está aquí y vuestro aliado está aquí, le tiras la Q y le da al enemigo estando tú aquí, pero por qué, porque claro, Pixis también la hace a la Q, no solo tú, sino Pixis también, no sé por qué le llamo Pixis y es Pixis, pero bueno, igual. Y qué pasa, que quieras que no, eso la gente no se lo espera, además de que le pones un escudo al campeón con la E, tiras la Q y encima das al enemigo y se queda en plan, qué coño, y también funciona con los minions, vale, lo que se suele hacer es en fase de líneas, si hay minions aquí, imaginaos, le das la E a un minion y le tiras la Q y das al enemigo, estando tú aquí, y claro, la gente eso no se lo espera, y lo bueno es que la Q también activa a Eri, activa a Eri a la hora de poner el escudo y activa a Eri también a la hora de golpear, vale, es lo bueno que tiene, así que si pones la E, te pasas un poquito a que vuelva a Eri y luego lanzas la Q y das al enemigo, le das junto con a Eri también, encima de los enemigos se han ralentizado, vale, así que, luego está el W, vale, banal, esto ya es sobre un aliado y sobre un enemigo, pasa lo mismo con la E, os comento, si le tiras la W a un aliado, el aliado objetivo tiene un 30 más un porcentaje de velocidad de movimiento en proporción al AP que tengas, al poder de habilidad que tengas, y un 45% de velocidad de ataque durante 4 segundos, lo cual se nota un montón, por eso va su port, porque tú a la DC le das la W y esa 40% de velocidad de ataque es una bestialidad, además de que lo hace correr más, es tan simple como este es el rango que tiene, tú clicas encima de un aliado y le das la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque, ni más ni menos, yo uso la W muchas veces cuando mi ADC se va a base a lo mejor y está viniendo y yo estoy aquí a lo mejor, pues me acerco a él y le voy dando la W para que corra más y llena ante esa línea y así pierda menos minions y pueda farmear, pues termina farmeando ahí un poquito antes y demás, puse antes y esas mierdas, vale, que pasa, que ahora la W si se la tiras a un campeón enemigo, lo que hace es sobre un enemigo, transforma en un campeón enemigo durante 2,25 segundos, esto depende de si tiene la habilidad maximizada al máximo, como yo por ejemplo, que si la tienes al 1 le conviertes en un animalito que se llama polimorfia, le conviertes en un animalito menos tiempo, pero bueno, como la tengo al máximo son 2,25 segundos, evitando que pueda atacar o lanzar hechizos y reduce en 60 su velocidad de movimiento básico, además de que la ralentizas, en el momento en el que lo conviertes en animalito no puede hacer absolutamente nada, solo moverse, no puede ni atacar, no puede lanzar habilidades, es lo bueno que tiene Lulu, por eso está tan rota y puedes joder a muchos campeones, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Malzahar, Malzahar con su ulti se pone a canalizar, te quedas tú quieto, te lanza un rayo, te quedas quieto y él se queda como canalizando y te empieza a dar con el rayito, si en ese momento Malzahar no tiene su pasiva, que ya sabéis que no sé si lo sabéis, pero la pasiva lo que hace es ignorar una habilidad enemiga, digamos que si tú le tiras la W y tiene el escudo Malzahar de la pasiva, pues no le hace nada, pero que pasa, si Malzahar te tira la ulti, a un aliado, se la tira, y está ahí canalizando, si tú le tiras la W a Malzahar, le jodes la ulti, le conviertes en un animalito todo bonito, como veis aquí, una ardillita, y lo bueno es que en ese momento a la mierda es ulti, por eso mismo la W de Lulu está rotísima, imagínense en línea ADC contra ADC, se están dando de hostias, vas y le haces a la ADC, pa, animalito, en ese momento le empieza a dar de hostias tu ADC y la rienta, y lo bueno de Lulu es eso, que además de que da un escudo de la hostia, quita muchísimo, ayuda muchísimo a tu aliado, etc, etc. Vamos a ayudar con la ayuda a Pix, sobre un aliado, cuando se lo tiras a un aliado, lo que hace es ordena a Pix que salte sobre un aliado y le siga, y asista en sus ataques en vez de los de Lulu durante 6 segundos, como os comenté antes, la pasiva, tú cuando das un básico, das el básico y Pix también golpea, pero si le pones el escudito a un aliado, Pix se va al aliado, y si ese aliado ataca al enemigo, Pix le golpea, o sea, se hace que golpea junto con tu aliado. Si el aliado es un campeón, Pix lo protege de 240 más el AP que tengas de daño durante 2 segundos, como dice, 2.5 segundos, como dice aquí, le pone un escudo. Lo bueno es que si llevas la pasiva de Airi, pues se le juega el mayor. Y Pix, como está pegado a tu aliado, pues claro, al tirar a Pix, como os dije antes, sale de él, junto, sale tanto de ti como de él, y al estar vinculado lo que puedes hacer es perfectamente tirar la Q a lo mejor así. Puedes tirarla de muchas maneras. Vale, con esto os quiero decir que, evidentemente, la E depende muchísimo de la AP que tengáis junto a más AP, más escudo gana el aliado, pero no tiene mucho más que, digamos, la E, ponerse el aliado, también, además de para protegerle para que termine haciendo más daño, porque el daño de Pix se nota muchísimo, pero bastante. Y luego, si lo lanza sobre un enemigo, lo que hace es que Pix infligue 240 más el AP que tengáis de daño mágico al enemigo seleccionado, tan simple como tú seleccionas al enemigo y le metes una hostia. Y lo bueno es que a continuación lo persigue y le otorga visión verdadera de dicho enemigo durante 4 segundos. Visión verdadera, ¿vale? Yo le hago esto. Si imaginaos que es un Twitch, yo le tiro la E y se hace invisible, yo le sigo viendo, ¿vale? Durante esos 4 segundos, hasta que se vaya el efecto y a la mierda. Si el campeón enemigo va a entrar en hierbas, os aconsejo que es un consejo que os doy, le tires la E porque aunque entre en hierbas, le vas a ver, ¿vale? Es lo bueno que tiene la LPE de Lulu. Yo la E de Lulu la suelo utilizar para proteger al aliado, pero si juegas de manera agresiva o crees que vas a matar al campeón sí o sí, intenta siempre tirarle la E al enemigo. ¿Por qué? Porque como Pix está en el enemigo, si tiras la Q, ¿ves? Sale también desde el enemigo. ¿Cuál es la putada que le tienes que dar con la propia Lulu? Porque la Q al salir de Pix no le da al enemigo, o sea, sí, como Pix parece que se pone en la espalda del enemigo, su Q va hacia adelante o hacia allí o hacia, ¿vale? A no ser que la tires hacia aquí, ¿vale? Es un pequeño consejo que hay mucha gente que no sabe, si tú pones ahí a un enemigo y tiras la Q, si quieres darle sí o sí, tírala hacia atrás. Si tú haces esto, ¿ves? Al tirarle mi Q hacia atrás, como Pix está mirando hacia, se pone detrás del objetivo, la Q le va a dar, ¿vale? ¿Ves? Yo ahora hago así, ¿veis cómo sale la Q? Y le das. ¿Por qué? Si le tiro la E y tiro la Q ahora, ¿ves? Pix no le va a dar, a no ser que le dé yo. Así que es un pequeño consejo, ¿vale? Que hay muchísima gente que no sabe, no sé por qué, pero no lo sabe. Hay muchas veces que incluso yo con Lulu, cuando estoy en línea, con Lulu tienes que intentar pokear, ¿vale? Ya que tiene rango y tiene el daño del básico más el airing más el básico del Pix, del ADA este de los juegos, pues lo bueno es que tienes que, a lo mejor estás así, ta, ta, no sé qué, te acercas, le das un básico y ya está. Como es support y se suele jugar con una, con el ítem de support que se llama Daga de hechicero, le das un básico y encima ganas oro y haces un poquito más de daño, así que todo sumado hace bastante. Hay trucos como a lo mejor, si estás en hierbas, si el enemigo está ahí y le quieres dar un básico sí o sí, te pones la W, corres un poco más, le das el básico y te vas para atrás, ¿vale? Aprovechas esa velocidad de movimiento para que el enemigo no se lo espere o no se pueda aportar a tiempo y le das. A lo mejor hasta le puedes llegar a dar dos básicos o lo que suelo hacer que es un básico Q y si veo que le he ralentizado mucho, a lo mejor hago el tonto y le doy otro básico de más. Mientras te ha ralentizado, eso ya depende, vale. Depende también de support enemigo porque si es un Brandt, está tocando las pelotas ahí a dos manos. Pero bueno, vamos con la ulti crecimiento salvaje. Lula aumenta, que es la definitiva, Lula aumenta el tamaño de un aliado y lanza por los aires a los enemigos cercanos a este. Durante 7 segundos su aliado obtiene 600 más el APT que tengas de vida adicional y ralentiza a los enemigos cercanos un 60%. Tiene todo este rango en la ulti, se la puedes poner al aliado estando aquí. Y el círculo que sale, el segundo circulito pequeño, hace que tú se lo tiras a un aliado. Y entonces lo que hace es, dependiendo de tu AP, le pones un escudo a la hostia, este campeón se crece, vale, se hace más grande y consigue más vida máxima, vale. No es un escudo, es vida máxima lo que consigue. Ay, coño, le he tirado a la Jinkred. ¿Qué se suele hacer? Evidentemente si tiras la R, se suele tirar la R con la E, porque entre que tiene más vida que hay el escudo, se nota que flipas. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que si los enemigos están pegados al aliado al que le tiras la ulti, como vamos a ver ahora, los alzas al cielo, como ahora. ¿Veis? Los alzas al cielo y esto viene muy bien con personajes como Yasuo, por ejemplo. Ya sabéis que Yasuo, si alzas a un enemigo al aire, puede tirar la definitiva y demás. Pues con Yasuo, por ejemplo, tiene muy buen combo, que es Yasuo se mete a full, tan sé qué. Además, a lo mejor le da velocidad con la W, se mete a full con los minions, y ahora está el enemigo, le tiras la ulti, pum, los eleva, hace la ulti y a lo mejor en cuanto caen, tiras polimorfia. Yo os aconsejo que a la hora de tirar la ulti, si tú tiras la ulti, tires polimorfia justo ya cuando baje el enemigo. Porque hay mucha gente que he visto que tira polimorfia justo cuando tira la ulti al aliado. Yo os lo digo para ganar timing. ¿Por qué? Porque ganas el timing del tiempo en el que está en el aire y que no puede hacer nada, hasta que justo cae, y al caer que ya puede hacer algo, le tiras polimorfia, que es la W, y sigues sin poder hacer nada. Digamos que entonces, en ese momento, el aliado puede aprovechar para darle bestias a la bestia. La ulti se utiliza o bien para ir a jugar agresivo, como os he dicho con un Yasuo, por ejemplo, que a lo mejor se mete a full y le tiras la ulti y, pum, eleva uno o tal, o puedes jugar de manera defensiva. Que hay un Rengar en el otro equipo, o un Kha'Zix, que ya sabéis que es de ocultarse y de repente aparecer al lado de la DC y reventarle, pues si estéis atentos, justo le salta a Rengar y imagínate, pum, tiras la ulti, elevas a Rengar y le jodéis la vida. Y eso te da tiempo de sobra a tirar la ulti y, mientras está alzado, ya tirarle polimorfia y no dejar que se escape. Y luego ya tirarle la E al propio enemigo, a lo mejor para tener la visión, darle la Q, reventizarle, seguirle dando hostias, etc, 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 ¿vale? Luego otro consejo es, si hay aquí un enemigo y aquí otro, y que quieres dar con la Q a los dos, os aconsejo que le tires la E al primer enemigo y la Q hacia allí, porque así das a este y a este. Ya este de aquí, ¿vale? Lo mismo pasa con este de aquí. Vale, es un pequeño consejo. No es que tenga mucho más Lulu, está muy, muy rota, ¿vale? Yo creo que es uno del support más complejo, más complejos que diga, más completos que hay en el LoL, ¿por qué? Porque para empezar el escudo te lo puedes poner a ti mismo también, no solo a un aliado, la W te la puedes poner a ti misma, no solo a un aliado. Encima la W ayuda a un aliado y joda a un enemigo, la E ayuda a un aliado y joda a un enemigo, la Q ralentiza. Tienes a Pixis, que parece que no, pero hace bastante daño gracias a él. Diego más que potencia al aliado, ¿no? El daño del aliado. Sube doble potencia también al aliado. Luego tiene un escudo que es la hostia y encima da visión verdadera si se lo metes a un enemigo. Luego tiene la ulti, que con la ulti, con Lulu, yo salvo una de vidas de la hostia gracias a la ulti. Que un enemigo va a morir, llegas tú, tiras la ulti y jodes a lo bestia. Le das una vida de la hostia y a lo mejor aguanta 8 golpes más. Y para quien se esté pensando en comprarse a Lulu o tal, hacerlo porque es muy completo. Así que es verdad que es un poco complicado de usar. A lo mejor por el tema de la trayectoria de la Q, combinar la E más la Q, tirar polimorfia cuando de verdad tienes que tirarla. O aprovechar la W en vez de tirar polimorfia y dársela al aliado porque te conviene más que tirarle polimorfia al enemigo. Eso ya depende del momento y la situación idónea, ¿vale? Si vais a jugar muy agresivo y sabes que toda vez no va a morir, pues a lo mejor te conviene más tirarle la polimorfia a tu aliado. Para que meta más hostias más rápidamente, corra más y reviente antes. Así es como se le maximiza la habilidad de salud, se le maximiza la E, de ahí la W y por último la Q. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 la E, a nivel 2 la Q y a nivel 3 la W. Si suelo jugar con Flash e Ignite, ¿vale? Aunque sí que es verdad que muchas veces si vas a jugar muy muy pussy, pues se puede comprar Flash y Extenuación, por ejemplo. Pero sinceramente yo prefiero mil veces Ignite. Pero sí que es verdad que si todo tu equipo lleva Ignite, porque muchas veces pasa que el de Top no lleva Teleport y lleva Ignite. Y el de Mide lleva también Ignite en vez de Barrera a lo mejor o cosas similares. Pues a lo mejor te interesa pillarte otro ítem, porque tantos Prenders no son buenos. Porque si tú pones un Prender y un aliado tuyo pone un Prender en el mismo enemigo, no hace una mierda casi. Así que por eso mismo hay veces que me pilla Extenuación. Si yo creo que todo mi equipo tiene Prender, pues me pilla Extenuación. Si no, no. O si mi ADC, que a veces pasa, se pilla Barrera, yo entonces me pillo Heal. Porque como él no tiene el Heal, lo tengo yo. Y encima de que él tiene Barrera, luego tengo yo el Heal y le puedo curar. Así que, pero vamos, eso lo juego con Flash e Ignite. Muy resumido, esta es la rama más utilizada en Metaactual. Con Lulu, ¿vale? Si empezamos con invocar a Eri, como os dije, tus ataques y habilidades envían a Eri. A un objetivo para dañar a los campeones enemigos. U otorgar un escudo a los aliados. Si le tiras la W o la E o la ulti a un aliado, a Eri le da un escudo a ese aliado. En cambio, si golpeas a un aliado, a algún enemigo que diga, a Eri golpea al enemigo. Ni más ni menos, ¿vale? Ya sé con un base y con una habilidad. Ahí está Banda de Mana, que lo que hace esto está hecho para regenerar Mana, ¿vale? Luego Trascendencia está hecho para tener más reducción de enfriamiento. Y cuando excedas el límite de reducción de enfriamiento, entonces obtienes más poder de habilidad, por lo que le viene bastante bien. Ya sabes que es un support que cuanto antes tenga sus habilidades, mejor. Y encima, si excedes el CD, pues encima la reducción de enfriamiento, pues consigues poder de habilidad. Vas consiguiendo en proporción. Luego está Piro Láser, que está bastante bien, sobre todo en fase de líneas, para tocar las pelotas, como os dije antes al explicaros las habilidades. Lule es un campeón que está ahí golpeando y continuo, dando básicos al enemigo de vez en cuando, tirándole escudos, tal. Pues gracias a eso, tu siguiente habilidad, la Q, por ejemplo, que es muy fácil darla, con daño prenda de fuego a los enemigos, implinge 15-35 de daño mágico adicional, ¿vale? Tiene un enfriamiento de 10 segundos solo, así que puedes joder mucho al enemigo. Porque ya entre, a lo mejor, el daño de tu Q, el daño de un básico, el daño de PIX, de tu pasiva, del bichito, del hada, ese feo de cojones. Y encima, el daño de Piro Láser, pues, siendo suporte, que es en plan, ¿qué cojones? ¿Cómo mete tanto? Y luego en secundaria es inspiración de traer galletas, obtienes una galleta cada 2 minutos durante 6 minutos, o sea, 3 galletas en total. Y al utilizar las resturas vida y mano, un 10%, la que te falte. Pero lo bueno es que al consumir o venderlas, consigues un 50% o un 50% de mana, que diga. De forma permanente, ¿vale? Así que, oye, pues, no está mal. Y luego esta perificacia cósmica, que es lo que os dije, cuanto más reducción de enfriamiento tenga Lulu, mejor. Reduce su enfriamiento a las habilidades de los hechizos de invocador, como el flash, el prender o la extenuación. Y también el enfriamiento de objetos, como puede ser el reloj de arena de zonias o similar, ¿vale? Y luego en esta chiquitita está forzatable, forzatable y armadura. Que te toca mucho AP, pues a lo mejor resistencia mágica, si te toca en mid un AP, el support enemigo es un brand, es un AP también, y crees que te va a tocar las pelotas. Pero se suele pillar armadura, ¿vale? Y estas son las ruas más utilizadas en el meta actual. Vale, estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Lulu, ¿vale? Empezamos con daga de hechizos, evidentemente es el típico ítem de support, siempre te da 10 de poder de habilidad, 2 de oro cada 10 segundos, y 20% de regeneración de mana básico, los ataques y hechizos de daño. Contra campeones o estructuras infligen más daño, y encima te dan orito. Esto luego se mejora colmillo de escarcha, que se suele hacer casi de primeras, después de comprar 3 ítem y 2 pociones, se compra colmillo de escarcha, y de ahí ya las botas de movilidad. Colmillo de escarcha es un, digamos que hace lo mismo, pero mejora un poco, ¿vale? Bueno, y da lo de reducción de enfriamiento, da un 10%, así que mira, perfecto, pero vamos. Yo os aconsejo, yo lo que suelo hacer es me mejoro el ítem, y de ahí me pillo las botas. Aunque depende también, si estoy jugando muy agresivo, a lo mejor hasta me pillo las botas, porque parece que no, pero si sales de hierbas con 115 de velocidad de movimiento, se nota que flipas, das un básico sí o sí. Te es muy fácil, y gracias a la velocidad que te da en ese momento, te es muy fácil meterle la Q y un básico a lo mejor, y quieras que no es bastante daño, es un puerto de la hostia. Pero bueno, os aconsejo colmillo de escarcha de primeras, de ahí las botas, de ahí al incensario ardiente, que lo que hace es poder de habilidad, reducción de enfriamiento, perfecto, regeneración de maná, perfecto, más 10% de poder de curación y escudo, por ejemplo el tema de la E, o el propio aérea, así que le viene muy bien. Pasión única, más velocidad de movimiento, así corres más, perfecto. Y cuando usas tu curación y esos escudos, por ejemplo la E, sobre un campeón aliado, ambos obtenéis un 10-30% de velocidad de ataque y vuestros ataques se infligen 5-20 de daño mágico adicional al golpear durante 6 segundos. Este está bastante bien, porque si tú le tiras la E a tu aliado, le pones un escudo, le pones a Pixis, y encima atacas más rápido. Si ya de por sí con tu W, por ejemplo. Si tú le tiras la W a un aliado y la E, además de que ya solo por la W ataca más rápido, gracias a incensario ardiente ataca aún más rápido. Y al atacar más rápido, le viene mejor a la Lada de mierda de Lulu, y por ello ataque también más rápido. Así que digamos que, tanto tú como el aliado, ataques más rápido, y se nota muchísimo. Y yo os aconsejo, por ejemplo, y es un pequeño consejo, imaginaos que el jungla aliado os gankea, y matáis al ADC y al support, o les hacéis baquear, vale. Pusáis la línea y estáis dándole a torre. Si tenéis incensario ardiente, yo os aconsejo que le deis el escudo a tu ADC, y la W a lo mejor, bueno, la W a la ADC, y el escudo al jungla. Porque así incensario ardiente, la pasiva esta de que aumenta la velocidad de ataque, se la aumentas a los dos. Porque si le tiras la W y la E al mismo, no es acumulativo esta pasiva. Va a obtener lo mismo, 10-30% de velocidad de ataque. En cambio, si le tiras la E a uno, y la W a otro, tanto uno como otro obtienen la mejora de incensario ardiente y atacan más rápido a la torre. Vale, es un pequeño consejo. Lo mismo pasa cuando os estéis haciendo dragón y hay dos aliados tuyos, pues le das a uno el escudo y a otro el W, dependiendo de a quién le rente. El que esté tanqueando el escudo, y el ADC a lo mejor, pues la W para la velocidad de ataque. Y así, a los dos le ponéis el incensario ardiente. Es un pequeño consejo, vale. Después de esta redención, con esto pasa lo mismo. Redención lo que hace es la activa, seleccionas un área, cae un círculo del cielo, hace daño a los enemigos y cura a los aliados. ¿Qué pasa? Que al curar a los aliados, das la pasiva de incensario ardiente de esto, o pebetero, como se dice en Latinoamérica, das la mejora de velocidad de movimiento a todos los que hayas curado con redención. Así que, a la hora de haceros un varón, yo muchas veces tiro redención, intento dar a todo mi equipo a la vez, y así les doy la mejora de incensario ardiente. Y entonces así le doy más velocidad de ataque a todos, vale. Y esto te da vida, recreación de vida, recreación de maná, reducción de ofrecimiento perfecto, más 10% de curaciones de escudos, más aún perfecto, y es eso, vale, es lo bueno que tiene este ítem. Luego está medallón de los solari de hierro, armadura resistencia mágica, y la activa es que los campeones salidos cercanos reciben un escudo que se desvanece durante 2,5 segundos, y que absorbe hasta 120, más 10 por nivel, 20% de la vida adicional de daño. Este está bastante bien, vale, digamos que entre tu ulti y tu E, el medallón de los solari de hierro, la cura y la cura de esto, de redención, más a lo mejor el escudo que te da invocar a Eri, que es la runa que lleva Lulo, ayudas muchísimo a un aliado. A lo mejor gracias a eso no muere ni de coña. Vale. Luego está vestigio vigilante, que lo que hace es, pues, es la mejora del colmillo, y está hecho para poner guard. Consigues 3 cargas, vas poniendo guard. Si eres un support, intenta guardear siempre que puedas. Siempre que puedas, guardea, guardea dragón y guardea balón o heraldo. Intenta mantenerlo guardeado siempre que puedas. Y si estás en falsas líneas en early, y no puedes guardear el heraldo, porque está tomado por culo y tú estás en bot, siempre avisa al top o al jungla que guarden el heraldo. Vale, son cosas muy importantes. Y si tú puedes guardear el dragón, lo guardes. Y ya os aconsejo que utilices el ward para guardear la jungla enemiga, y así saber dónde está la jungla en X momento, porque si a lo mejor le ves pasar y está en bot, los de bot van a tener más cuidado, porque saben que el jungla enemigo está por esa zona, y le das información a todo tu equipo. A lo mejor tu jungla le hace counter jungle en top, porque como el jungla enemigo está en bot, pues van a top y le roban el red, por ejemplo, o tal. O aprovecha para rankear en top, porque sabe que el jungla enemigo no va a ayudar al de top, y cosas por el estilo, ¿vale? Y siempre que podáis, pillaos un pink, pero un guardián de control. Pero esto, vamos, esto aunque seas ADC, sea support, sea smith, sea top, siempre que puedas, pillate un pink. ¿Vale? Son wards que la gente subestima, y ayudan muchísimo. Bueno, y luego como los objetos secundarios, he puesto estos dos. ¿Vale? Este te da resistencia mágica, reducción de enfriamiento perfecto, regeneración de maná, te da 20 de potencia de curación de secudo, ¿vale? Pero este está hecho más que nada por la activa. Limpia todos los aturdimentos, inmovilización, provocación, miedo a silencio, ralentización en un campeón aliado y le concede inmunidad a la ralentización durante dos segundos. Esto está hecho para ayudar, por si el equipo enemigo tiene mucho CC, o sea, se stunea mucho, ralentiza mucho y demás, pones este objeto encima del aliado al que han estudiado y le quitas ese stun o esa ralentización y encima le otorgas, pues eso, le concedes una inmunidad a ralentizaciones durante dos segundos y le da la vida, porque a lo mejor stunean a tu ADC y si está stuneado, van todos a por él y le reventan. Imagínate que le quitas justo el stun muy rápido y pues eso le puede llegar a salvar la vida, eso sí, tienes que estar muy atento. Y lo bueno es que eliminar un efecto otorga a un aliado un 40% de velocidad de movimiento durante dos segundos, así que encima de quitarle el stun, el aliado corre mucho más, le es mucho más fácil escapar. Pero sí que es verdad que para utilizar este ítem tienes que estar muy atento, ¿vale? porque justo en cuanto le stuneen, si lo utilizas rápido, lo aprovechas. Si le stunean y ya le quedan 0,1 de stun y le pones el crisolémica a él, pues no lo aprovechas tanto. Y de ahí yo también he puesto convergencia de ceque, que es que no sé por qué se juega esto. Joder, el texto, tío, no sale obvio. Mira que dio esto, a ver, lo voy a cambiar que es así como ahora. Te da armadura, resistencia mágica, mana, reducción de ofrecimiento, te vinculas a un aliado, ¿vale? Tú cliques encima a un aliado a la hora de usar el ítem y ya está, y os vinculáis. Y entonces, la pasiva lo que hace es al usar tu definitivo, o sea, ese turtin, cerca de tu aliado, invoca una tormenta aliada a tu alrededor y prenda los ataques básicos de tu aliada durante 10 segundos. Digamos que sus básicos prenden fuego y hacen más daño. Los enemigos que se encuentren dentro de la tormenta aliada, que es un círculo que se crea debajo de tuya y del aliado al que estés vinculado, se ven ralentizados un 20%. Además, los ataques de tu aliado queman a sus objetivos un 30% de daño mágico adicional durante 2 segundos. Y luego está parte de fuego en que descarchado totalmente alada, se desata cuando ralentiza un enemigo con quemaduras, lo que inflige 40% de daño mágico por segundo y ralentiza un 40% en su lugar durante 3 segundos. Digamos que este ítem yo lo uso cuando voy muy bien en línea. Si voy muy bien con Lulu y mi ADC va de puta madre y tal, entonces a lo mejor Convergencia dice que me lo suelo pillar. Pero sinceramente, yo prefiero bastante más esta build. Convergencia dice que a lo mejor me lo pillo en vez de redención o me lo pillo en vez de medallón. Yo a veces hay muchas veces que quito medallón y me compro Convergencia C porque es para jugar un poquito más agresivo y tal. Pero vamos, aún así yo os aconsejo esta build en el orden correcto. Estos son algunos campeones que hacen counter a Lulu y a los que Lulu hace counter. Y estos son otros campeones que van mal contra Lulu y contra los que Lulu va bien, ¿vale? Os pongo de diferentes líneas y en todas las líneas ya sea top, mid, support, ADC, jungla porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en todas las líneas, ¿vale? Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que se haya rentado bastante. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya, como os dije, es un support muy completo y os vuelvo a decir, ya sabéis, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, un dislike si no. Dejadme en la caja de comentarios si os ha parecido el vídeo, qué guías creéis que he sido atañando también, de qué campeones. Chegar primero si ya lo he traído, por favor. Mira, si he traído ya la guía del campeón que me vais a pedir. Si no, pues me lo pedís. Si ya lo he traído, no me lo pide. Lo mejor de Tokio y los huevos. Entonces, vale, también tengo en la descripción las redes sociales, ¿vale? Mi canal de Twitch y os agradecería que me siguierais en ambas. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y canal de Twitch. Así que ya sabéis, chicos, un placer y hasta el siguiente.